buenos días amigos y bienvenido en el canal más grande sobre la mercedes w124 y en el vídeo de hoy vamos a hablar de los rodamientos delanteros domiéramos como sabemos que tenemos un problema con lo con el rodamiento delantero es muy sencillo muchas veces cuando estás conduciendo el coche está como flotando en la carretera siempre tiene que ajustar el volante porque aunque vas en línea recta el coche se desvía siempre entonces hay que mirarlo lo antes posible muchas veces hay dos soluciones uno el rodamiento está para cambiar o la segunda solución se ha aflojado vale lo que tengo yo se ha aflojado entonces lo vamos a mirar ahora pero otros que puede ser tranquilo que un día o el otro haré una vídeo de cómo cambiar el rodamiento delantero vale entonces ahora te lo enseño como sabemos que tenemos un problema con el rodamiento pues muy sencillo lo comprobar con las ruedas intenta menearlo si se mueve a un problema o está por cambiar o se ha aflojado un poquito vale entonces coge la rueda y lo menea y este sí que se menea vale entonces yo sé perfectamente que tengo un problema con esta rueda la otra no se menea de ninguna forma entonces qué hacemos pues primero levantamos el coche y quitamos la rueda he quitado la rueda y ahora voy a intentar que lo es vale si lo muevo no sé si oyes hay muy poco muy poco pero suficiente para que cuando estás conduciendo el coche se mueve vale entonces qué vamos a hacer ahora aquí esta parte la vamos a quitar no se ve de la suciedad pero con un destornillador lo ponemos aquí y con un martillo lo quitamos vale al mismo tiempo que la rueda no está en el coche pues hace una visualización de lo que está pasando por ejemplo aquí lo ves este es por la baja de estabilización es claramente está a cambiar vale entonces éste también será una vídeo que voy a hacer pronto vale pues ahora quito esto y seguimos lo he quitado como lo vemos y ahora vamos a limpiar esta zona porque esta zona donde vamos a regular el rodamiento vale entonces cogemos un papel de cocina que está muy bien lo limpiamos bien y seguimos ahora ya está limpio y como ves este es lo que hace que podemos regular el rodamiento para aflojarlo vamos a utilizar una llave allen de 5 la ponemos al dentro y ya está la aflojamos un poquito hasta que se menea y esta vez se menea y ahora vamos a apretar todo ahora vamos a utilizar una pata de cabra entiendo que no es toda la gente que tiene una pata de cabra así que vale mucho dinero pero puedes utilizar cualquier barra de metal que tienes un palo de madera que puede ser bastante duro este también te va a servir vale ahora lo vamos a poner la rueda te voy a enseñar cómo y vamos a apretar el rodamiento ahora mira pone estos dos torneos como si quieres poner la llanta vale la pata de cabra la pones al dentro así de esta forma este no se mueve vale y ahora con una llave inglesa y lo vas a apretar así este lo he aflojado al red pero mira ahora lo va a apretar demasiado lo quitas claro no se mueve pero tampoco vale vale este es muy difícil entonces lo pones otra vez lo afloja un pelín aunque lo comprobó otra vez mucho mejor no hay movimiento va bien perfecto vale ahora qué hacemos lo apretamos y ponemos la capa y Sincronización Andrea Oroz Ahora, claro, montamos la rueda porque con la rueda es más ancho y tenemos más fuerza y podemos comprobar si hay un juego o no, si se menea, no, no se menea perfecto, seguimos montando la rueda y ya está terminado. Como lo has visto amigos, esta es una reparación muy sencilla, no se falta ninguna pieza, ningún recambio, este es muy guay. Pero acuérdate que si entrega tu coche al taller, casi seguro te va a decir que los rodamientos están podridos, hay que cambiarlo por su seguridad y la factura bien salada. Vale, entonces ahora sabes cómo hacerlo, vale, si es esto no pasa nada, si hay un ruido hay que cambiarlo, vale, pero ahora lo sabes. Entonces espero que te ha gustado el video, espero que te sea útil, no tienes dudas en registrarte en el canal, apuntarte y verás muchísimo más otro video que tengo, vale. Pues hasta la próxima, cuídate.